¡Reportando! 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 Una de las cosas buenas de conversar con un enólogo es que siempre hay algo líquido en el medio. Vamos a hacer un brinde, ¿verdad Pablo? Antes de comenzar a conversar... Pan líquido le llaman los europeos. Pan líquido. Pan líquido. Bueno, pues felicidades. Muy buen vino. Mira que yo no soy catador. Este es riquísimo. Por eso sí traerlo. Es un Bojolet Village de Yadol. Pablo Díaz es un joven enólogo que está muy de moda en estos días. Salió un precioso reportaje. Sí. En Sociedad. En Sociedad. Muy bueno de... Por Monserrat San Francisco. Y fotografía de Raúl Cubilla. Muy buen fotógrafo. Ya lo creo que sí. Excelente. Yo quería, Edmundito, aprovecharle y darle las gracias tanto a Maribel La Sala como a Monserrat por ese bello reportaje que me hicieron. Muy bonito. Muy amplio. Sí. Bien amplio. Muchas gracias a Maribel y a Monserrat. Bien bello. Pablo, ¿qué es un enólogo? Sí. La enología trata sobre lo que es el cultivo y la elaboración de vino en sentido general. Otro término aplicable sería vitivinicultura. O sea, la viticultura trata sobre el cultivo de las uvas y la vinicultura trata sobre la elaboración de vino. Entonces, cuando ambos términos se juntan, entonces puede ser sinónimo de enología. Entiendo. ¿Qué tiene que ver un enólogo y un catador? Sí. Fíjate, mundito, el enólogo es la persona que tiene los conocimientos académicos, vamos a decirlo así. Mientras que el catador o el sommelier, terminó acuñado hace muchos años, es la persona que depende básicamente de esto aquí, de su paladar, pero sobre todo de su olfato. Él es que va a evaluar la propiedad de su organoléptica de un vino, saber cuán bueno está ese vino en el momento que lo está probando, cuán bueno estará en seis meses, en cinco años. Es decir que el enólogo puede tener los conocimientos aprendidos, mientras que puede estar bloqueado aquí. Entonces, son dos cosas muy diferentes, aunque se pueden complementar, todo va a depender de eso. Entiendo. Pero no tiene que ser el catador el enólogo. No necesariamente. ¿Y el catador tiene que ser? No necesariamente, porque hay personas, por ejemplo, de algunos países europeos, de regiones muy remotas, donde ellos mismos hacen su vino y tienen una percepción bien clara del vino, sin embargo, sus conocimientos teóricos son prácticamente nulos. Pero aquí te pueden determinar si el vino está descrépito o no está descrépito. Porque ellos dependen básicamente de esto aquí, de cómo usted dice. Las cosechas de vino, ¿cuáles son los países más famosos en cosecha de vino? Mira, el tema es bien amplio. A propósito de cosecha, hay un decir por ahí que el vino... Primero, vamos a definir qué es lo que es una cosecha, porque puede ser el desconocimiento de la gente. Exactamente. Si enfocamos aquí, vamos a ver que todos los vinos, o prácticamente todos, tienen el año, un año, se etiqueta. En este caso, 1995. De hecho, ya de paso, fue excelente en Borgoña. Ese año significa que ese vino fue elaborado de uvas cultivada ese año, en el 1995. O sea, son las uvas, no el envase. Exacto. Las uvas fueron vinificadas ese año. No tiene nada que ver con el botellado. Exacto. Absolutamente. Bien, entonces, ¿qué hace que una cosecha sea mejor que otra? El periodo de crecimiento es junio, julio, agosto y septiembre, en el hemisferio norte. ¿Por qué? Por cuestiones que ya sabemos, en el hemisferio sur como Chile, pues, seis meses después, en marzo. Porque cuando lleve verano, aquí es invierno entonces. Si no llueve en ese periodo de crecimiento, junio, julio, agosto y septiembre, usted puede asumir. Yo ahora mismo puedo llamar a Francia. ¿Cómo fue el periodo de crecimiento junio, julio, agosto y septiembre? ¿Llovió? No llovió. Pero usted puede asumir que esa cosecha va a ser excelente. Cuando no llueve. Cuando no llueve. Porque el vino, si ya, claro, incluso la irrigación es totalmente prohibida. En algunos países, por ejemplo, en Francia es totalmente prohibida. La irrigación, ¿por qué? Porque la suba absorbe en gran parte del agua, ¿no? Se distribuye en el azúcar. Entonces va a ser un vino mucho más diluido, menos concentrado, con menos concentración de sabor que un vino que en la cual no llovió. Por consiguiente, casi siempre, por no decir siempre, el hecho de que una cosecha sea mejor que otra va a depender básicamente de eso y de la cantidad también de calor y luz solar que reciba porque es esencial en el proceso de fotosíntesis. Se habla mucho del vino chileno y del vino europeo. ¿Cuál tú consideras que? ¿Cuál es la diferencia de un vino chileno, por ejemplo, y un vino hecho en Europa o qué sé yo? Los europeos, Italia es el mayor productor de vinos del mundo con una producción entre 700 y 800 millones de cajas. Le sigue Italia, Francia con una producción entre 600 y 700, muy de cerca. Tercero España, cuarto Argentina y quinto los Estados Unidos. Bueno, Argentina fue desplazada el año pasado por los Estados Unidos, ahora Argentina es cuarto, que al mismo tiempo es cuarto consumidor. Bueno, resulta que en Chile hay un principio etnológico que dice que a mayor rendimiento, menor calidad. O sea, el rendimiento de hectolitros por hectárea es mucho menor en Europa. Entonces, en Chile es tres, cuatro veces el rendimiento de esos países. Lo que quiere decir con esto es que el vino, los europeos siguen siendo el marco de lo ideal, particularmente los franceses. No sin darle su crédito a los vinos chilenos porque ese es el estilo que está gustando. Ahora son vinos frescos, fructosos. Pero recuérdate que toda esa agua que baja de los Andes va al Pacífico, pero tiene que pasar por los viñedos, gran parte de ellos. Entonces, son vinos poquitos, con menos concentración que los vinos europeos, pero muy agradables. Están llegando al mercado, les está gustando a la gente. Quizás esta pregunta, pues, te haga reír, pero uno siempre ve en películas y en cosas que fabrican el vino pisándolo. O sea, tiran... ¿Qué hay de cierto en eso? Diga que los vinos cuando se pisan, se saben mejor. Bueno, eso es falso de todas falsedades. De hecho, ya se practica prácticamente inexistente esa práctica. Bueno, es muy antihigiénico. Sí, es antihigiénico. Y entonces, sin embargo, antes esa era la práctica común. Bueno, hoy es estruje, vamos, se preparan todos. Tenían que todo, a veces desnudo, a veces con pantaloncito corto. Y yo tengo mucha gráfica en casa donde tengo estruje del siglo pasado. Divino. Y todavía de este siglo. Pero ya hay métodos modernos que, eso no es cierto, de que el estruje a pie es mejor que el estruje que se hace con equipo moderno. No, de hecho, no es así. No es así. No. Mira, sería bueno que tú orientales, ya que estamos tan cerca de las navidades. Sí. Yo veo que hay diferentes tipos de vinos. Vino tinto, vino blanco, vino seco. Y tú podrías definir más o menos en qué ocasiones debe utilizarse el vino, por ejemplo, el vino blanco, el vino tinto. Claro. Hay diferentes tipos de vinos. Mira, hay varios estilos de vino. Por ejemplo, en el caso de los vinos blancos, hay vinos blancos secos, delgados, o sea, sin cuerpos, sin robustosidad, dirigidos a ser consumidos en un periodo de 3 a 4 años máximo. Están los vinos con cuerpo, están los vinos semisecos, ligeramente dulces, en cuanto a los blancos. En los tintos también los hay con cuerpo, los hay frutosos, los hay delgados. Entonces, eso va a depender de la ocasión. Por ejemplo, usted va a acompañar un, digamos, qué sé yo, un medallón en salsa Roquefort. Pues lo ideal, recuérdate que el elemento principal en el vino tinto es un elemento llamado tanino. El tanino es lo que le confiere longevidad al vino. Mientras mayor concentración de tanino, pues más años está habilitado ese vino a, a dura, no, a envejecer. Entonces, mientras más proteínico el alimento, más tánico debe ser el vino. Por consiguiente, eso va a depender de la ocasión. Un vino, por ejemplo, como el Bojo de la Village, va bien toda ocasión porque no es tánico, pero aunque tiene su poquito de concentración, pero puede, por la cantidad que tiene, puede ser tomado perfectamente solo como aperitivo, pero puede ser acompañado. Es decir, que como norma general, vamos a decir que mientras más tánico el vino, más proteínico el alimento. Recuérdate que el tanino está presente en el té también, no solamente en la suda, sino en el telito. Y los norteamericanos suelen coger leche para echarle al té, para disminuir la pereza tánica. Haz un té con dos sobrecitos y tómatelo, y tú vas a sentir como si una sustancia borrosa se te pegara en el cielo de la lengua. Ese mismo es el tanino, el mismo tanino que está presente en la suda. Entonces, como yo le echa leche para disminuir su pereza tánica, de ahí que los vinos tintos, mientras más robustos, más fuerte sea el queso, que es un alimento también altamente proteínico. Por ejemplo, un Chateau Nudupap de Mont Redon, o un Sassicaia, por ejemplo, de la cosecha del 89, que fue excelente, va bien con un queso fuerte. Pero este Boyoulet Village, digamos, un queso azul, un roquefort, un manchego, mientras que un Boyoulet Village no tiene necesariamente que ser un queso fuerte, porque no tiene esa alta concentración de tanino. Puede ser un idam o puede ser un guda. O sea que va a depender de la ocasión sobre el acompañamiento ideal. ¿El blanco también tiene la misma definición que el tinto? El tanino y la pigmentación, obviamente, evidentemente la pigmentación es prácticamente nula, pero ningún vino está exento totalmente de tanino. Tenemos el caso, por ejemplo, del Montraché, que es un vino blanco considerado por muchos quizás el mejor vino blanco del mundo. Tiene su concentración de tanino, pero la espina dorsal de los blancos viene siendo los ácidos. O sea, en los vinos ocurren tres ácidos de manera natural, que son el ácido cítrico, el ácido málico y el ácido tártrico. Este último es el más importante. Mientras que en los vinos tintos también existen esos tres ácidos, pero la espina dorsal va a ser el tanino. También hay tipos de vinos de... no solamente de uvas, sino que hay otro tipo de vinos de... de pasa, me parece. Sí, ciertamente que sí. Por ejemplo, la sidra es hecha de manzana. De manzana, exacto. Pero ya no entra dentro de la... De la categoría de los vinos. No, ya no. O sea, el vino, como lo conocemos, es el... De uvas solamente. De uvas solamente. O sea, que entonces resulta y viene a ser que los vinos de pasa... Sí. ...no pueden catalogarse dentro de esta categoría de vinos. No, no, no. Porque fíjate, recuérdate que en la cácara de las uvas hay unos microorganismos unicelulares llamados levaduras elípticas. Que una vez la uva se rompe, ellas comienzan el proceso de transformación del azúcar que está presente en el jugo de la uva en alcohol. Entonces, las levaduras no tienen discernimiento. Donde quiera que ella encuentra el alcohol, lo transforman... O sea, perdón, azúcar, lo transforman en alcohol. Así sea agua de azúcar. Usted le echa levadura y lo transforma. De hecho, recordemos que entre el 1858 y 1863, la filoxera Bastatrix fue un insecto que azotó a Europa y devastó grandes extensiones de vino, de viñedos. Ella prácticamente, la producción de vino fue prácticamente nula. Entiendo. Totalmente nula. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hacían vino de manera fraudulenta, cogían agua de azúcar, le echaban levadura y ahí tenía vino. Sí. Tú siempre andas con tu tazón. Explícame el motivo. El tazón catavino. Sí. Se le llama también taza catavinos o simplemente catavinos. Sí, esto es un utensilio del conjunto de la parafernalia que se utiliza para el ritual del vino. Aquí, si tú puedes ver, hay una sondonada pero también hay algunas protuberancias. Eso va a permitir que tú puedas evaluar el color del vino, básicamente. Y su valor también, pero básicamente el color. Dice Emil Peno, que es un connotadísimo enólogo bordolés, dice que el color de un vino es como su cara, en la cual tú puedes ver su edad y algo de su carácter. Bien. Como yo resalto en la revista en sociedad de ayer, yo descompongo la técnica de catación en cuatro fases, que son cross. Entonces, color, rotación, olor y el sabor, finalmente. Entonces, el color no va a decir mucho a nosotros de un vino. Por ejemplo, un vino blanco pasa por cuatro fases de intensidad de color, que es blanco tirando a verdor, un amarillo pajizo, luego un color amarillo más o menos intenso, hasta obtener un color totalmente oscuro. Entonces, cuando yo puedo, en mi tazón, echar un poquito de vino, yo inmediatamente me puedo dar cuenta cuán lejos ha ido ese vino, inmediatamente, porque aquí tú lo evalúas claramente. O sea, que esto es vital a la hora de evaluar un vino, que mucha gente, cuando reciben un vino en un restaurante, lo primero que hace es esto. Entonces, recordemos el cross, color, rotación, olor y sabor, lo primero es el color, después la rotación, y entonces después por tercero viene el olor. Pablo, ¿dónde tú estudiaste esta ciencia? Porque es una ciencia. Sí, ya lo creo que sí. Porque aquí no dan eso. No, de hecho, de hecho, siempre he venido abogando y tengo una campaña, yo estoy optimista de que las universidades incluyan por lo menos una materia, no una carrera, pero bueno, una materia de suspenso en las escuelas de hotelería y turismo. Dígate, yo comencé a trabajar en la Royal Caribbean Cruise Line en 1979, y comencé como ayudante de sommelier, y ya explicamos el ratito que era un sommelier, y entonces a los seis meses me hicieron sommelier, y poquito después jefe de sommelier, y me desarrollé ahí como por los diez años. Ellos, la Royal Caribbean Cruise Line me pagó mi preparación en la Florida, porque antes de hacerme jefe de sommelier, entonces, claro, todo eso lo aprendí en la Florida con unos maestros norteamericanos, excelentísimo, le debo muchísimo, y lo he ido complementando con conocimiento que he ido adquiriendo sobre la marcha, pero de hecho me preparé en la Florida. Cómo no, ya brevemente, ¿por qué el vino tiene que mantenerse horizontal y no vertical? Ah, es una buena pregunta, oíste, el aire es fatal en el vino, la posición horizontal mantiene el corcho húmedo, al humedecerse se expande, y al expandirse impide que el aire entre, que es sumamente dañino en el vino. Entiendo. Lo descompone, si el vino tenía un ciclo de vida de diez años y entró aire, pues el vino se va a vinagrar y el ciclo de vida se reduce considerablemente. Cómo no, Pablo, bueno, vamos a brindar entonces, desearte felicidades. Gracias. Y a las personas que han visto nuestro programa, yo espero que hayan aprendido sobre el vino. Pudiéramos hablar con él de otra bebida, pero yo tengo entendido que tu debilidad es el vino. Es mi pasión. Cómo no. Bueno. Suerte. Y a las personas que han visto nuestro programa, yo espero que hayan aprendido sobre el vino.